¿Caco, Michi? Caca ¿Salud? ¿El colo o la U? La U ¿Chelo o piscola? Piscola ¿Pero o flato? ¿Teo o café? ¿Cafe? ¿Roco o rap? ¿Tangananica o tanganana? ¿Tanganalesta? ¿Calzón o colales? Calzón caliente ¿Micrometro? ¿Con o sin? Corre Corre ¡Ya! Ahora los dos juntos Ahora los dos juntos ¡Vamos! ¿Ya puedes? ¡Túas! ¡Vamos! ¡Girad! ¡Girad! ¡Ah! ¡Ah!